Puede que la mayoría no lleguemos a ser tan veloces como los ciclistas profesionales, pero eso no significa que no podamos entrenar como ellos. Ya seas un guerrero del fin de semana o simplemente estés interesado en hacer ejercicio, estas técnicas de entrenamiento y hábitos de carrera te ayudarán a mejorar tu velocidad, perder peso y evitar lesiones en la bicicleta. Antes de continuar, si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal. Publicamos videos cada semana sobre el mundo del ciclismo y la vida saludable. Varía tu intensidad de entrenamiento Rara vez un ciclista profesional se subirá a la bicicleta sin tener un objetivo específico en mente. Para ti, esto significa conocer tus zonas de entrenamiento y variar la intensidad de los mismos en función de los objetivos para el año. En lugar de simplemente salir a dar un paseo, si quieres volverte más rápido necesitarás un plan de entrenamiento que incluya una combinación de recorridos largos y lentos, intervalos, repeticiones en pendientes y ejercicios para mejorar la eficiencia del pedaleo, además de las habilidades de manejo. Esto evitará que caigas en la rutina y te hará un ciclista más completo. Monitorea tu ingesta de comida. Es frecuente que los ciclistas profesionales pesen su comida. Si bien no necesitas llevar tu nutrición a este extremo, controlar la cantidad de calorías que consumes tanto cuando entrenas como cuando no lo haces es muy útil. Existen varias aplicaciones con las que puedes llevar anotaciones que te ayudarán a perder peso. Si puedes lograr un peso corporal más bajo sin disminuir tu potencia, serás más rápido en la bicicleta. Comer bien sobre la bicicleta. En eventos de larga distancia como el Tour de Francia, los profesionales consumen de 80 a 100 gramos de carbohidratos y 2 a 3 botellas de líquido cada hora que están en la bicicleta. Esto puede fluctuar dependiendo de la intensidad del escenario y de las condiciones climáticas, pero de cualquier manera los profesionales consumen mucho en la bicicleta para reponer y mantener los niveles de energía hasta el final de la carrera. Ten en cuenta que estos consejos sirven para entrenamientos o carreras que duren más de dos horas. Durante los esfuerzos más cortos, consumir varas energéticas y bebidas deportivas azucaradas es excesivo y solo te hará aumentar de peso. Ya sea que realices un entrenamiento a intervalos, compitas o salgas a dar un paseo largo y lento. El ritmo de tu esfuerzo y permanecer dentro de tus zonas predeterminadas es una necesidad para aprovechar al máximo tus entrenamientos. Dale seguimiento a tus esfuerzos con un monitor de ritmo cardíaco y un medidor de potencia. Esto evita que vayas muy rápido antes de tiempo y que mantengas un ritmo uniforme para que puedas terminar todas tus salidas con fuerza. Entrenamiento de peso. Para acelerar, necesitarás hacer algo más que simplemente andar en bicicleta. Dado que la energía se genera desde el núcleo, debes incluir un régimen de ejercicios fuera de la bicicleta en tus sesiones de entrenamiento semanales para ganar fuerza en áreas en las que no se desarrolla el movimiento de pedaleo. Los ejercicios básicos y el entrenamiento con pesas para la parte superior e inferior del cuerpo también te ayudarán a escalar y correr, reducir el dolor y prevenir lesiones en la bicicleta. Tómate tu descanso. En la bicicleta los profesionales son duros todo el tiempo, pero fuera de ella se lo toman con calma. Las siestas de la tarde y mantenerte relajado cuando no estás entrenando te ayuda a recuperarte más rápido y sentirte más fresco cuando llegue el momento de otro día difícil en la carretera. Seis a ocho horas de sueño son suficientes para el público en general, pero para los profesionales esto no alcanza. Cuando gastas tanta energía cada día en la bicicleta, no dormir lo suficiente puede provocar fatiga, un sistema inmunológico debilitado y lesiones. Cuando comiences a aumentar tu carga de entrenamiento, ten en cuenta que también necesitarás aumentar la cantidad de horas que duermes por noche. Considera 8 como mínimo o algo más cercano a 10 horas por noche durante los bloques de entrenamiento más difíciles. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo en las redes sociales.